Música Me pareció notar algún cronjido Control me dice que puedo estar tranquilo No me gusta que se escuche tantos ruidos De impedirme de los míos La situación Y una mejor con tu excusa y otra mitad A mi derecha y un crimón y un olador Transcribió al de tu eternada la carrera Y salimos disparadas y miras de fatalidad Estalbado de una funeraria o la desamora Y su puesto de flogar Y cuando piensa que todo está perdido Me quito por la escondilla el infinito He oído el soñando que has oído Tu disfruta del camino Me quito por la escondilla el infinito Me quito por la escondilla el fin Me quito por la escondilla el fin Hasta media tiempo Hasta media tiempo En el espacio Planetas de mares cerrados Nos liberamos de sol Estalbado de sol Por esto flotemos Flotando a un lado Puede tocarnos Inquebrantables piedras preciosas en el espacio Y aunque el peligro Y aunque el peligro Siga acechando Nos concentramos Nos concentramos En la belleza que hemos cantado En la belleza que hemos cantado Cambio de rumbo y salgo En órbita oscura y espanto Los malos augurios y el vaso Está medio lleno y vuelo Algo al hiperespacio Lámenas de mares cerrados Y a los besores blancos Te distamo Te distamo Te distamo En un buen salto De cabrita oscura y espanto Los malos augurios y el vaso Está medio lleno Algo al hiperespacio Lámenas de mares cerrados Te arroz Y a los besores blancos Estaba volviendo un abordo .